¿Qué se tiene que hacer para que un alcohol para heridas se pueda beber sin ningún riesgo? El alcohol etílico y etanol suelen ser los más comunes en farmacias y establecimientos médicos, y te sorprenderá saber que es posible que se puedan beber, pero en concentraciones mucho más elevadas y por ende más perjudiciales. El principal motivo por el que los alcohólicos no recurren a beber este artículo es el sabor, ya que están fabricados para la industria médica, les añaden un componente que agrega un gusto sumamente desagradable y penetrante con el único objetivo de que no se lo beban. ¿Qué pasaría si llevamos a un pingüino al polo norte o a un oso polar al polo sur? Es simple, habría un desequilibrio biológico, pero no tan drástico a largo plazo. El pingüino tendrá dos opciones, adaptarse a ingerir los nuevos alimentos presentados en este nuevo ambiente o morir en el intento. De la misma manera pasa con los osos, pero claro, al ser este último un súper depredador, sus posibilidades de supervivencia aumentan, pero perjudican a otras criaturas que no están adaptadas a tener a un oso de depredador. Lo que sí es que no establecerían una comunidad, ya que serían especímenes aislados sin posibilidades de reproducirse. ¿Podría un humano sobrevivir en la Tierra hace 200 millones de años? Depende del contexto. Posiblemente un humano transportado desde esta época hacia aquellos años no va a durar demasiado, ya que se enfrentaría a un ambiente completamente desconocido con depredadores muy feroces. Pero si te refieres a un asentamiento desarrollado durante esos tiempos, seguramente sí. Puesto que los humanos son una de las criaturas más adaptables de todos los tiempos, han sido capaces de sobrevivir tanto en los polos como en el Caribe, por lo que seguramente en algún punto hallarían un espacio en donde establecerse. ¿Por qué las partes del cuerpo que no se mueven en los inválidos no se pudren? Inicialmente no es que se vayan a pudrir por estar inmóviles, ya que el cuerpo sigue funcionando de la misma forma, solo que ahora no se pueden controlar las partes que ahora se encuentran estáticas. Sin embargo, es posible que se pudran si el paciente recibe alguna herida que luego se pueda infectar. Las personas inválidas tienen cuidados especiales que cumplen para tener sus partes inmóviles lo más sanas posibles. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona sin eliminar deposiciones de su organismo? A las dos semanas, los dolores en el organismo serían insoportables. Además, eventualmente las extremidades inferiores se entumecerán. La cifra límite definitivamente sería un mes, ya que al pasar este lapso las personas tendrían una parálisis completa de las piernas, dolores constantes y un intestino repleto hasta más no poder de heces, capaz de estallar en cualquier momento, infectando así todo a su alrededor. Aquellos que padecieron de algo similar en algún punto de sus vidas son más propensos a tener que recibir medicamentos de por vida. ¿Cuál es el anuncio más largo de la historia? ¿Recuerdas este comercial? Se trata de All Spice, una marca de productos para el aseo masculino que promocionaba su desodorante. La versión breve de este anuncio dura unos 3 minutos y medio, una cantidad medianamente larga para ser una versión breve. Y hago énfasis en breve, ya que esta compañía emitió durante 14 horas seguidas el cortometraje por medio de un canal de televisión. ¿Cómo es que los humanos primitivos podían sobrevivir bebiendo agua de río? Esto se debe a varias razones. La principal es que los primeros humanos habitaban en un espacio en donde el único contaminante de los ríos eran los excrementos de otros animales que se iban diluyendo en el agua, por lo que no representaba ningún tipo de amenaza. Hoy en día, esta práctica se sigue haciendo en zonas aisladas que cuentan con manantiales libres de contaminación. La segunda está directamente relacionada con el microbioma de aquellos humanos primitivos. Era más diverso, o sea que tenía más colonias de bacterias en su interior, por lo que si una quisiera hacer algún daño, tendría que competir con el resto de bacterias. Actualmente, las personas no poseen un microbioma tan diverso. Por último, hay que tener en cuenta que la esperanza de vida de aquellos tiempos era muy baja en comparación a la actual, así que no vivían así como que mucho que digamos. ¿Cuál es el meme más utilizado del mundo? A lo largo de la historia de internet han nacido diferentes figuras e imágenes que se han popularizado tanto al punto de crear un concepto alrededor de ellas. Entre las más conocidas alrededor del mundo está el niño con gesto de éxito, quien en realidad se llama Sammy Grinner. Y ha envejecido un poco desde aquella fotografía. Otro meme muy conocido del año 2018 es cuando el comediante Steve Crowder publicó en sus redes una foto de él sentado en una mesa en donde había un cartel que decía, el privilegio masculino no existe, hazme cambiar de opinión. Siendo esta última oración la que se popularizó en su versión en inglés, Change my mind. ¿Es posible que se reproduzca un humano con un gorila? Teniendo en cuenta que somos 98% compatibles. No, en realidad esto sería un evento completamente imposible que, aunque suene asqueroso, se ha intentado con anterioridad. Que compartamos el 98% del genoma no los hace compatibles con nosotros. Además, poseemos diferentes números de cromosomas, por lo que en un principio esta combinación es muy poco posible. A pesar de ello, existen ciertas personas que afirman que los humanos sí se pueden aparear con ciertos primates, pero esto no ha sido demostrado gracias al cielo. ¿Cuál es el órgano que no tiene función? En el cuerpo humano existen varios órganos que han perdido utilidad debido a los diferentes cambios que hemos tenido conforme hemos evolucionado. Por ejemplo, la principal opción del apéndice era la de ayudar a la digestión del exceso de celulosa que tenían las plantas que solíamos consumir anteriormente. Pero nuestra dieta ha cambiado, por lo que se ha convertido en un órgano prácticamente inútil. Otro de los ejemplos menos conocidos son los de los músculos arrectores pili. Estos se encargan de erizar el vello y producir la famosa piel de gallina por todo el cuerpo. Anteriormente, esta cualidad ayudaba a vernos más grandes y peligrosos ante los posibles depredadores. Pero claro, antes también las personas eran mucho más peludas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!